Muy buenas gente, bienvenidos a un nuevo vídeo, bienvenidos a un vídeo más de My Hero Academia de Strongest Hero Bienvenidos amigos para el canal y bienvenidos hoy a información fresquita sobre la colaboración Y hasta aquí, mañana llega la colaboración con World Heroes, gente, tengo muchas, muchas ganas Por fin, después de dos meses sin absolutamente nada nuevo que hacer Y por fin va a entrar una auténtica barbaridad de contenido O por lo menos eso es lo que parece Así que sin más, vamos a revisarlo absolutamente todo Vamos a hablar de los leaks y vamos a hablar también de la actualización en iOS Bueno, en iOS, en cualquier tipo de aplicación Pero es que yo no soy capaz de verlo en otro tipo de sitio Es decir, yo en Google Play no soy capaz de ver las notas de las actualizaciones No sé por qué, no me preguntéis Sin embargo, mi colega Curve me ha pasado hoy ya toda la información que le sale en su dispositivo, en su iPhone Cuando vas a actualizar la aplicación, todos los pasos que han introducido en esta actualización Y sinceramente, tiene muy buena pinta, la verdad Aparte también tenemos unos pequeños leaks, sabiendo ya sobre todo los nombres de algunos de los eventos Que vamos a poder, a los cuales vamos a poder enfrentarnos Pero básicamente, insisto, hype, por fin, contenido, cosas que hacer Tengo muchas, muchas, muchas ganas Queda por saber cuándo va a entrar el nuevo Mock Trial, ¿vale? El nuevo Mock Trial, ¿se llama Mock Trial, no? No que sí, eso se llama Mock Trial El Mock Trial, ya sabéis, de Stein y de Kirishima Sinceramente, si uno entra mañana, me da un poco igual Hay muchísima gente incluso que prefería que no entrase mañana A mí me encantaría, o sea, a mí realmente me da igual Yo cuando entre, yo feliz A mí, la única condición que tengo con el Mock Trial Es que cuando se vaya uno, que entre otro Es lo único que pido, de verdad Porque es un muy buen modo de juego Que te mantiene entretenido durante todo el mes Así que, por favor, dadme caña O sea, no os olvidéis de ese modo de juego Porque es de lo mejor que tiene el jueguito No sé, o sea, me da rabia Me da rabia cuando sacan cosas Y luego parece que se olviden de ellas Pero bueno, de momento del Mock Trial Ya os digo que no hay absolutamente nada de información Así que ya veremos si acaba entrando, ¿no? En fin, vamos con lo primero Las notas del mantenimiento Vamos a reclamar nuestras Daily Hero Coins Vamos a reclamar también nuestras ¿Dónde está? Nuestra compensación del mantenimiento Que son 250 moneditas 50 de stamina y dinerito Y aparte, como estáis viendo por aquí Muchas, muchas gracias por completar el update Tenemos 750 moneditas Así que hoy recibimos nada más y nada menos que 1000 monedas simplemente por loguearnos Muchas, muchas gracias Son 4 singles Oye, 4 singles La verdad es que en un juego como este Yo por lo menos lo agradezco Voy a aprovechar para consumir un poquito de stamina Os pido perdón Pero es que no Hay que ser eficientes, gente No podemos dejar Como os mencionaba Que no podemos dejar stamina por ahí capeando Que está feo Que si no, pues luego perdemos eficiencia Ahí está feo Me ha craseado el programa de tal Tengo que cambiarme el cable Está hecho una puñetera mierda Pero bueno Como os mencionaba Vamos al lío Vamos a hablar de absolutamente todas las cositas nuevas Porque como siempre Nos chafan un poquito la sorpresa No me gusta que hayan este tipo de cosas De mantenimiento un día Y al día siguiente el personaje Y más Cuando My Hero Academia Strongest Hero Lo hace tan mal Y es que Ya tenemos aquí El nuevo personaje Que de momento El único va a ser Izuku Midoriya Aquí tenemos el nuevo personaje Con su traje del ¡Oh! El traje Es que le queda de locos El traje de sigilo Al final lo que han hecho Ha sido ponerle Una especie de detallito negro A su one for all En lo que sería el quirk Para diferenciarlo del habitual En el vídeo que subí ayer Yo creo que da bastante a entender Que los trajes Los vamos a poder también utilizar Como skin Para el anterior Deku Así que bastante bien Y no hay mucho más que mencionar En lo que es el gameplay Y demás Ya lo vimos anteriormente Podéis ir echando un ojo Porque Pinta bastante interesante Pinta bastante fuerte Y falta pues bueno Saber Cuando cojones Piensan sacar Un personaje power Porque si Vuelve a ser ese Otra de las cosas buenas Es ese base Eso sí Por fin Tenemos al protagonista Del anime En ese base Es decir Un personaje potente Por aquí ponen que Es bastante difícil Así que Iremos viendo Que tiene bastante Survability Y lo que no tiene Es nada de assist Este tío Solo vale para pegar Así que Iremos viendo Parece ser que va a ser Bastante de rango Como os mencionaba Parece ser que va a tener Una especie de Cap closer Va a poder acercarse Al rival Va a poder atacar Desde lejos Con el smash De la patada Pinta muy bien Y mañana Tendremos este personaje En el recluit Aquí pone How to obtain Le damos a how to obtain Y nos manda directamente Al recluit Así que Vamos olvidándonos Un poquito De esta posibilidad De que Midoriya Sea free to play Si no Vamos Yo más o menos Me imaginaría Que aquí también Pondría Shop y cosas Por el estilo Pero lo más normal Y esto ya lo mencionamos En su momento No creo Que nos regalen Ningún personaje Por mucho que a nosotros Nos gustase Que esto ocurriese Así que sin más Izuku Midoriya Mañana Totalmente Confirmado Dentro del jueguito Bastante contento De momento De Bakugo Y de Todoroki No sabemos Absolutamente nada Pero no os preocupéis Porque insisto Supuestamente Esta colaboración Va a durar Más de dos meses Bueno Más de dos meses No Creo que son Exactamente dos meses Así que Tenemos tiempo De sobra Tenemos tiempo Mucho Mucho tiempo Para intentar Bueno Para que vayan saliendo Esos héroes Y intentar conseguirlos E intentar conseguirlos Mejor dicho Así que sin más El El login gratuito El login Perdón El single gratuito De El single gratuito De este banner Recordad que se va Relativamente pronto Se va dentro de una semanita Y no sabemos que va a entrar luego Pero ya hay información Sobre posibles nuevas cartas Así que Muy seguramente Sean las que Las que Sustituyan A esta carta Con Con Robby Así que Seguimos tirando los singles Vamos a ver si tenemos suerte No Confirmo Ni desmiento Que el día que se vaya a ir este banner Probar Y tirar un multi Y más teniendo en cuenta Que tengo literalmente 27.800 Que es lo equivalente Para tirar 100 tiradas Y un multi Así que A Deku me lo voy a sacar Si o si A Deku me lo saco Pero aparte Probar suerte en este banner Tirar un pequeño multi Estaría bastante bien No os he recomendado Tirar en este banner Única y exclusivamente Porque tiene Single gratis O sea que no tienes que tirar Hasta el último día No vaya a ser que te salga A la mitad Pero bueno Sin más De nuevo No hay mucho más Que mencionar al respecto Aparte En la tienda Como siempre Yo esto ni lo he mirado Pero imagino Que en la Need of Shops Aquí tenemos El nuevo chip de Deku Correcto Aquí tenemos El chip de Deku De 6 estrellas Bueno el de 6 El de 4 Y el de 5 Los tendremos absolutamente todos Y también pues obviamente Podrán caer en las stage A partir de ahora Yo no puedo comprarlo Bueno puedo comprarme dos Así que espero que me salgan bien Y tendré que farmear también Un poquito más Así que hoy perderé Algo de eficiencia Para intentar sacar Al menos Las tres copias De este personaje Las tres copias De este chip Lo antes posible Porque ya os digo yo Que yo a Deku Lo saco Me cueste lo que me cueste Lo saco De verdad Así que Espero mañana Poder conseguir también Sus tres chips Bueno igual los consigo Incluso hoy Porque os lo voy adelantando Ya va a ocurrir Y aparte Lo que falta por aparecer Es esa tienda En la cual podremos Farmear En ciertos eventos De la collab Y conseguir ciertos También ítems Los cuales aún no sabemos Cuáles serán Algunos de ellos Serán tickets Eso está clarísimo Pero también falta saber Qué más se podrá conseguir Porque al final Los héroes Como que Como que se nos complica De hecho Otra de las teorías Que he estado Que he estado pensando Y que he estado viendo Por ahí Sería el hecho De que como Deku es de Summon Y tal Pues oye Igual nos meten A Todoroki Y a Baku O farmeable Totalmente imposible Totalmente imposible Soñar despierto Pero oye Por soñar Que os voy a contar Así que sin más Os vamos a hablar un poquito De los detalles De la actualización Aquí estamos viendo El update overview Tenemos nuevo contenido Sobre la colaboración Con World Heroes Mission Lo cual está bien Eso ya lo sabíamos Tenemos nuevos personajes De la película Entre ellos Midoriya Bakugo Y Todoroki En los trajes de sigilo De momento Todoroki y Bakugo No sabemos absolutamente Nada de ellos Insisto Ya sabéis que la colaboración Aparentemente Aparentemente Lo vamos a ver por aquí Aparentemente Dura aún 50 días Desde este día Lo estáis viendo por aquí Porque Ay perdón Lo estáis viendo por aquí Porque es literalmente Lo que pone en el ticket De De las activas De la película De la colaboración Así que a priori Son 50 días Un mes y pico Así que tendríamos Tiempo de sobra Para intentar O para que aparezcan Esos dos personajes Habrá nuevas Support cards Entre ellas Nos hablan de la carta De Roddy La cual ya está Dentro del juego A lo mejor se refiere a otra más No lo sé De Veros Y de Sidero Que son cartas activas Pero así que Supongo que la de Roddy Sí que será cartas activas Y aparte También habrá Una carta deflect Como carta pasiva No lo conozco No tengo ni idea Pero por fin Nuevas cartas Nuevas cartas EX Al final Esto lo llevo pidiendo Durante muchísimo tiempo Creo que es bastante aburrido Que Que siempre tengamos Las mismas Las mismas cositas En el sentido de que De que la colección Es la que era Desde el principio del juego Y han salido Unas cuantas activas Pero no ha salido Ninguna carta Ninguna carta pasiva Y yo creo que también Le da muchísima Muchísima gracia A lo que es el team building A lo que es la La construcción De tus propios personajes Y sí que es cierto Que es muy complicado Sacar estas cartas Es bastante complicado Tener una colección De cartas EX Amplia Pero oye De verdad Que me mola mucho Que vayan sacando Este tipo de cartitas Y espero que Que lo sigan haciendo Ya no sea para la colaboración Por favor Para eventos normales Del juego Incluso ya lo dije En su momento Alguna farmeable Que sería un detalle Realmente increíble De verdad Que hay mucha gente Que aún escasea Con cartas EX Así que ya iremos viendo Si van apareciendo más Aparte de eso Nos dice que habrá Nuevos eventos Una tienda de exchange Que esto pues ya tenemos Un pequeño leak Un login bonus Mañana saldremos de dudas Y también Nuevas stage challenge Es decir Nuevas Entiendo Enfrentamientos A los cuales nos podremos Enfrentar Valga la redundancia Así que os voy a poner Por aquí Lo que serían Los pequeños leaks Aquí tenemos la información De lo que serían Las nuevas stage Vamos a tener Una stage en Hallway Una stage en Library Una stage en Enchance Y una stage en Hallway también Bueno También tenemos La event shop Y ya está Sigo pensando Y sigo deseando Que ojalá Estos eventos Fuesen Por favor Fuesen nuevos ¿Cómo se llama? Nuevas agency assessment No van a ser Van a serlo Pero ya va tocando Por favor Nuevas agency assessment Nuevos mapas Para la agency assessment No hace falta Ni siquiera Que me des Nuevos equipamientos O que le cambies La esquina Nada No solo un mapa Distinto Muéveme Los enemigos De sitio Por favor Llevamos Seis meses Con lo mismo Gracias Me gustaría Que lo cambiases Pero bueno Ahí tenemos Toda la información Al respecto Y aparte Que se me había olvidado También tenemos Lo que serían Los tickets Pero bueno Que esto ya estaba 100% confirmado No hay mucho más Que mencionar Zuru lo ha puesto Como leak Pero esto lleva En el juego Desde hace Bueno Desde el login Así que no hay Mucho más Que mencionar El ticket De reclut El ticket De las cartas Y el ticket De las activas Así que Poquito más Gente Estoy hypeado Y no sé Si hago bien Porque yo creo Que me voy a pegar Una estampada Increíble No me gusta Sinceramente No me gusta nada Me voy a pegar Una estampada Muy triste Y voy a tener Que tirar 100 Por Deku Y todo va a salir mal Y todo y todo Y todo y todo Y estoy triste Mañana saldremos De dudas Con el nuevo login Recordad que hoy Era el último día De este Habrá un nuevo login Con espero Muchas 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 moneditas Muchos tickets Sería un buen detalle Por parte del jueguito Quizá Bakú Al final Increíble Así que Nada más Mañana saldremos De dudas Mañana por cierto Estaremos en directo Por la mañana Que esto es algo Que no he comentado Pero estaremos en directo Por la mañana 100% Tirando a estos banners Porque voy a sacarlo Voy a sacarlo Y lo sabéis Voy a sacarlo Me cueste lo que me cueste Tenga que llegar a la 100 Tenga que llegar a lo que sea Me da igual Lo saco Así que Mañana nos vemos Espero que os haya gustado Muchísimo el vídeo Si ha sido así Dale un pedazo de like Suscríbete al canal Para estar al día De todas las novedades De My Hero Academia Strongest Hero Y nos vemos En el próximo vídeo Hasta luego